Yo, qué pasa todo de Kiri y después de reiniciar 8.000 millones de veces, Churnamen está aquí. Ojo, no me quería, me estaba troleando. Ojo, 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 ojo. Vale, pues Chur está en destino de destino. Es de la torre a patio. Del patio a la enga. Tic, 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 tic. Aquí está, ¿vale? Y Churnamen está un poco troll. No solo porque ha tardado en aparecer, sino porque fijaos lo que trae. eso no ahora 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 aquí porque está tan limpio esto what the fuck what porque la han limpiado aquí han limpia todo bueno tenemos el engrama sesional te tocará algo del año 1 2 3 que no tenga y lo tienes todo pues te dará una armadura pero tiene luz directa luz directa lo podía haber conseguido hace un mes creo con el prime y te lo trae de nuevo aquí han cambiado animación está muy chula mucho más rápido ahora los proyectiles de esta arma tiene una menor disminución del daño y penetran en exceso en los objetivos y rebotan en superficies duras el daño del proyectil perdón aumenta después del rebote y puedes cambiar aquí de daño de daño elemental solar vacío y arco simplemente deja pulsado el botón de recarga la r lo tengo yo en el teclado ya sea cuadrado en play o x creo en xbox si no me equivoco cuarta compuesta cargador de aleación y estuado poligonal y su canalizador también vale muy bueno pwe y crisol también luego tiene espina del joven ajancara que aumenta la duración y radio de explosión de la granada trampa el daño de habilidad proporciona energía de la granada trampa si acaso para crisol más que para pwe vale y sobre todo lo podrías usar pues pruebas de osiris supervivencia así y luego caminante de las dunas por eso digo que estaba un poco troll porque creo que esto está bugueado y nos activa la perk de inductores lineales no sé si me estoy equivocando pero creo que es caminante de las dunas el que está bugueado lo está investigando creo pero bueno aumenta la velocidad al sprintar y esta acción acumula carga estática luego de atacar cuerpo a cuerpo a un enemigo esas cargas causan también daño a enemigos cercanos de locos para crisol y para pwe no tanto bueno de locos tampoco tan de locos pero son divertidos de usar en el crisol pero creo que están bugueados por eso está otro lazo y yelmo de fregüente para hechiceros este sí que está fresquibili para pve los golpes finales cuerpo a cuerpo solares de arco y de vacío crean una explosión de energía que debilita a los enemigos más cercanos las bajas enemigos más poderosos con remates y golpes aumentan el radio de explosión y alargan el efecto de debilitamiento debilitamiento quiere decir que le haces más daño ya está tiene buenas estadísticas en movilidad disciplina fuerza yo le pondría aquí modificador de intelecto hubiera estado mucho mejor que quitésemos aquí y movilidad recuperación y movilidad lo puedes conseguir siempre con modificador de amigos poderosos y listo chornamen está un poquillo borracho no sé por qué está tan limpio esto pero bueno me gustaba más de la otra forma pero imagino que será así más fácil para los nuevos guardianes y demás no pero bueno como te digo recapitulamos luz directa pwe y crisol bueno espina jovan hankara crisol caminante de las dunas crisol yelmo pwe en crema sesional te tocará algo el año 1 2 3 que no tengas y tienes todo pues armadura repetidas podrá ser mejor o peor depende de las estadísticas que quieras y te toque vale las pruebas de osiris vamos a por ellas primeras pruebas de osiris de esta temporada de los elegidos donde el mapa quizás os guste es este altar o sea altar de la llama perdón y rotación ahora luego canjeo altar de la llama bueno para el sniper bueno para cañones de mano bueno para escopetas pero sobre todo hay muchos espacios para sniper por aquí en medio por aquí el lateral así que cuidado con los sniperinos aquí cuidado y sobre todo si ves esta crisis no te acertes mucho porque te pueden congelar y levantarte un poquito pero bueno recompensas de las pruebas pues creo que todavía no están actualizadas y cuando la actualizan lo pondré en la descripción como siempre y también en mi servidor de disco ahora así que lo dicho sure está aquí en la torre trae cosas buenas para nuevos guardianes la verdad que sí y las pruebas ahora te traeré después de chur en un par de horitas un nuevo vídeo de las mejores perks que a roll para las tres armas nuevas de osiris fusiles pulsos cañón de mano y espada sí 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 déjate un like que compártelo y nos vemos ahora muchas 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 gracias